Para generar el mapa vamos a utilizar Google Earth y vamos a utilizar la herramienta de polígono. Le damos clic, lo nombramos y vamos a utilizar solamente el contorno. Para esto vamos a darle clic en la etiqueta estilo, color y vamos a la selección de área y utilizar solamente el contorno. A continuación procedemos con un clic sostenido y dibujamos el contorno. Podemos hacer punto a punto. Para aumentar el detalle es posible aumentar la escala del mapa. Por ejemplo ya podemos dibujar en mejor detalle este pequeño muelle. Que para efectos de este video no lo voy a dibujar con demasiado detalle. Continuamos. Podemos navegar sin seguir contorneando pero en este caso vamos a disminuir la escala para hacerlo un poco más rápido. Hasta aquí, hasta acá, hasta acá. Creo que lo podemos dejar hasta acá. Y ese sería nuestro contorno. A continuación le damos a aceptar. Y aquí nos aparece el nuevo shape. Le damos clic derecho y vamos a guardar lugar como. Aparece en dos formatos. Yo normalmente lo dejo en KMZ. Seleccionamos la carpeta, el nombre y simplemente guardamos. Lo siguiente que ustedes quisieran hacer es guardar las coordenadas de cada punto para importarlos en QG. Para esto vamos a abrir un Excel, un archivo Excel. Vamos a organizarlo primero que todo en el siguiente formato. Una columna primero con el nombre de los puntos. La coordenada Y que sería latitud. Y la coordenada X, longitud. En Google Earth le van a dar clic derecho sobre el punto que ustedes ya ingresaron. Le dan propiedades y aquí tienen las coordenadas. Las coordenadas en este caso están como grados decimales. Van a copiar cada valor de latitud y longitud. Latitud es Y y longitud sería X. Copian y se van a Excel y van a ingresar cada dato correspondiente. Y a continuación van a guardar esto como si fuera un archivo CSV separado por comas, delimitado por comas. Lo nombran y lo guardan. Vamos a ingresar el mapa en QGIS. Para este video estoy utilizando la versión 3.2. Entonces vamos a capas, añadir capa y vamos a ir a capa vectorial. Me va a aparecer una ventana como esta. Vamos a archivo, conjunto de datos vectoriales y vamos a ingresar, para el caso de nosotros, vamos a ingresar el que ya guardamos, AR, que viene de Google Earth. Lo abrimos y le damos añadir. Bien, aquí ya debería estar el mapa. Una vez ingresado el mapa vamos a querer ingresar los puntos de muestreo. Bien, vamos a ir a capa nuevamente, añadir capa y añadir capa de texto delimitado. Entonces nos dirigimos al directorio. Le damos, le seleccionamos el archivo, le damos a abrir. Bien, aquí debería aparecer su coordenada de latitud y su coordenada de longitud y una columna con el nombre de los puntos. Bien, es importante que ingresen el SRC de la geometría, que es más o menos como la proyección en el mapa, utilizando la misma codificación, en este caso 4236 EPSG, WGS84. Y tiene que corresponder al mapa que ya ingresamos. Y aquí no vamos a mover nada, tiene algunas opciones para que ustedes exploren. Para este efecto simplemente lo añadimos y listo. Y aquí están los puntos que acabamos de añadir y el mapa que añadimos anteriormente. Vamos a editar los colores de cada componente de este mapa. Vamos a dar doble clic y va a aparecer una ventana como esta. O simplemente podemos darle clic derecho de propiedades. En simbología aparece el color del relleno y el contorno. En este caso, el color del relleno corresponde a este y lo vamos a llevar a un gris. Y le vamos a dar aplicar. Ya vemos como el fondo cambia. Podemos dejar así por ahora. No nos interesa más. Podemos nombrar el mapa. Hay otras opciones acá. Le vamos a aceptar. Lo mismo vamos a hacer con los puntos. Le vamos a dar clic derecho, propiedades. O doble clic. Vamos a dar en simbología. Por estándar vamos a utilizar un punto negro. Con un tamaño de cuatro puntos. Le vamos a dar aplicar. Es probable que también quisiéramos nombrar los puntos. Le vamos a dar en single levels. Y lo vamos a etiquetar con el nombre de sitio. De los sitios. Aquí aparecen ya los nombres. Ahora queremos mover de posición estas etiquetas. Vamos a etiquetar alrededor del punto. Con una distancia de molé. Un milímetro y medio. Me parece que es suficiente. Están milímetros acá. Además podemos modificar el texto. El tamaño. Probablemente lo dejemos de 12. Hasta de 14 puntos. Sería suficiente. Podemos identificar el estilo. El tipo de letra. Y en fin. Varias opciones de edición. Podemos encontrar acá. Le damos a aplicar. Aceptar. Bien. Una vez definidos los colores. Y las etiquetas. Vamos a comenzar. A generar el mapa. Como lo vamos a exportar. Vamos a dar proyecto. Y vamos a ir a New Print Layout. Configuración de impresión. Le damos un nombre. En este caso le vamos a poner AR. Le voy a poner AR. Y aparece una ventana como esta. Lo primero que vamos a hacer es añadir. El mapa. Así que vamos a añadir elementos. El mapa. Y. Lo seleccionamos. Queremos que el mapa aborde. Todo el tamaño de la hoja. Vamos a seleccionar el mapa. Y lo vamos a reescalar. Si queremos hacer el mapa más grande. Tenemos que volver los números acá más pequeños. Disminuir la escala. Comencemos con 10.000. A ver qué tal. Yo me quedaría con esto. Suficiente la información. Si queremos modificar simplemente. El mapa dentro del cuadro. Le damos clic en esta opción. Mover el contenido. Y lo ajustamos donde queremos. Yo de una vez le voy a dar a añadir marco al mapa. Y vamos a añadir las cuadrículas. Le damos. En la selección desplegamos. Añadimos la cuadrícula. Y vamos a modificar la cuadrícula. La cuadrícula. Hay que comenzar a jugar con los intervalos. Para que aparezca. Voy a darle pausa acá para averiguar en donde aparece. Bien. Lo dejé en .005 unidades de mapa. Tanto en el intervalo del eje X como del eje Y. Ahora queremos qué tipo de rendija queremos. Lo seleccionamos aquí. El tipo de cuadrícula. Sólido. Cruz. Marcadores. Marco de anotaciones solamente. En mi caso. Yo quisiera dejarlo simplemente con. Los marcos. Con el marco y las anotaciones. Listo. En el estilo de marco no vamos a hacer mayor cosa. Vamos a dejarlo simplemente en borde de línea. Vamos a bajar. Vamos a dibujar las coordenadas. Le damos clic y ya aparecieron. Lo vamos a dejar en decimal con sufijo. En grados decimal con sufijo. Y vamos a editar esto de modo que. Queden por dentro y con marcas. Así que. Vamos a mostrar. En la izquierda. Sería redundante dejar todo. Así que lo deshabilitamos. Vamos a dejar nada más el de la derecha y el de arriba. De la derecha. Mostramos todo. Lo queremos en el marco interior. El de arriba. También lo queremos que muestre todo. En el marco interior. El horizontal lo vamos a deshabilitar. También podemos orientar a estas letras. Si la queremos vertical. O horizontal. En mi caso lo voy a dejar horizontal. Y el tipo de letra también la podemos modificar. Yo voy a dejarlo en 10 puntos. Bien. La distancia del marco lo voy a dejar abajo. Me parece que 2 milímetros está suficiente. Y la precisión de las coordenadas es la cantidad de números que queremos que aparezca. Yo creo que si lo dejamos con 2. Está suficientemente bien. Para añadir estas pestañitas. Vamos a estilo del marco. Y ponemos marcas interiores. También lo podemos pasar a exterior. O con los dos al mismo tiempo. En mi caso lo voy a dejar interior. Nuestro mapa está ya casi listo. Y es probable que quisiéramos ponerle una regla de escala. Vamos a añadir elemento. Añadir barra de escala. Y lo estiramos hasta donde queremos. Bien. En este caso. Aquí aparecen. Las propiedades. Yo no voy a dejarlo como recuadro simple. Lo voy a dejar simplemente como línea con marcas de arriba. Lo vamos a dejar. Kilómetros. Multiplicador de aquí etiqueta. Lo voy a dejar ahí. Segmentos izquierdos. O sea estos dos de acá. Si quieren los reducimos. Y vamos a dejarlo con ninguno. Aparezca con un cero. De una vez. Y los intervalos. Vamos a dejarlo con 4 segmentos a la derecha. Con una anchura de 2.25. Aunque es probable que quisiéramos dejarlo de 0.5. Hay otras características. Que podemos añadir. Mostrar. Fuentes y colores. Podemos editar más cosas. Posición y tamaño. Que es equivalente a mover esto desde acá. Rotación. Si hace falta. Con marco. Sin marco. Fondo. De qué color. Y así está más que bien ahorita mismo. Vamos a añadir una rosa de los vientos. Añadir elementos. Añadir imagen. Y le damos clic. Donde lo queremos. Digamos que vamos a dejarlo acá. Centrado. Le vamos a aceptar. Vamos a ir a directorios de búsqueda. Esperamos acá. Aquí cargan. Aquí hay varias figuras que podemos encontrar. Bien. Yo creo que con esta. Y le damos. Añadir. Y ya está acá. En efecto. Hay otras características que podemos añadir y modificar. Como el color. El tamaño. La rotación. La orientación. Pero. Para nosotros ahorita funciona muy bien este. Lo vamos a ubicar acá. Si se fijan. Aquí hay una coordenada que está un poco incompleta. Así que podemos editar esto también. Yendo a mover contenido del elemento. Si se fijan. Puedo hacer que aparezca nuevamente las coordenadas completas. Y si quieren etiquetar el mapa. Nombrar el mapa. Podemos darle. Clic acá. Nuevamente. Donde lo queremos. Lo dejamos centrado. Vamos a aceptar. Y la etiqueta. Este va a ser el mapa de la zona AR. Tipo de letra. Lo vamos a dejar con un tamaño un poco más grande. Creo que 16 podría servir. Y. Lo dejamos tal cual. También podemos orientar el texto. Dentro de la caja. En la alineación horizontal. En las alineaciones. Vamos a dejarlo en el centro. Y la alineación vertical. La vamos a dejar en la mitad. De esta forma tenemos claro lo que estamos viendo. Suponiendo que el mapa lo vamos a dejar así. Ya está listo para ser exportado. Simplemente le vamos a dar. Diseño. Export. As image. En el formato que ustedes deseen. Yo lo voy a dejar. Digamos que. PNG. Me voy a la carpeta. Donde queremos guardar. Y lo vamos a guardar. Aparece esta ventana. Ajustan su resolución. La anchura. Como quieran. Voy a dejarlo así. Le damos guardar. Y ya está listo nuestro mapa. El mapa. Vendría quedando. Algo así. Y eso es todo.